...del presidente de Perú, Ollantumala, la Fiscalía iniciará una investigación en el caso de la niña muerta durante una operación de las fuerzas de seguridad contra el grupo Sendero Luminoso. Somos los primeros en pedir que se aclare esto. Ya la posición oficial la han dado los ministros del sector, que representan a Defensa e Interior. Ha habido una reunión en el Congreso, tengo entendido una parte ha sido en sesión reservada o secreta, porque en estas cosas hay temas que no se pueden sencillamente decirlos públicamente porque son informaciones que no nos ayudan y más bien ayudan a los enemigos de la democracia.